...experita, imparcial y derivado precisamente de esa obligación constitucional que tenemos y de la obligación también que la ley burocrática impone a esta presidencia del tribunal de hacer cumplir las resoluciones que en él se emiten, es que se emitió un documento, un acuerdo en el cual se ordenaba el pago de un laudo laboral hacia el Ayuntamiento de Mesquite y de Carmona a favor de una trabajadora, el cual en diversas ocasiones había sido requerido su pago de manera puntual, siendo omiso a esta autoridad, no solo a esta administración sino también a administraciones pasadas en dar cumplimiento. Por tal motivo se apersonó la licenciada Rosana en compañía de las trabajadoras y de sus apoderados jurídicos en el Ayuntamiento de Mesquite y ante el panorama que se vivió de agresiones por parte de las autoridades municipales, específicamente del alcalde, de algunos de sus subalternos incluido el director de seguridad pública que ahora sabemos. Ellos, bueno, de manera tajante invidieron a la funcionaria llevar a cabo la función que le fue encomendada por parte del tribunal y fue motivo de una privación ilegal de su libertad al cerrarle las puertas del Ayuntamiento, al agredirla de manera física, verbal y emocionalmente. Y tuvimos que tener la intervención de la autoridad estatal para que pudieran abrir las puertas y dejarlas en libertad porque en realidad no dejaban que ellas salieran del palacio municipal. Además de las agresiones físicas, reitero que fueron ellos motivo. Bueno, pues se sigue presentando esa cuestión también de la contumacia de la autoridad de no dar por cumplido el auro, además de también ellos ejercer acciones legales en contra de la institución que represento, a sabiendas de la obligación que ellos tienen de cumplirlo en tiempo y forma y que fueron ellos precisamente quienes estaban impidiendo la impartición de justicia. Quisiera nada más que, por favor, la licenciada Rosana nos agregara algunas palabras de los pormenores de ese día. Agradezco también la presencia de la licenciada Niazucena Manzano por ella ser la secretaria del sindicato del cual pertenece la licenciada Rosana Vargas, ella también como secretaria del sindicato de trabajadores de gobierno del estado, pues está dando respaldo a la funcionaria porque al final de cuentas recordemos que la licenciada Vargas Alvarado, únicamente Vargas iba, perdón, Rosana Vargas, únicamente estaba cumpliendo con su obligación como funcionaria pública y para la cual está investida ese nombramiento. Licenciada, si quiere algo agregar.